Hola, ¿cómo estáis? Bienvenidos un sabato más aquí al canal. Hoy os traigo un vídeo que va a ser rapidita la cosa porque es un vídeo informativo, así que no me voy a extender. Primero, te quiero invitar a que te suscribas al canal si todavía no estás suscrito. Acuérdate que es gratis. También me puedes seguir en mis redes sociales. Me encuentras como style-sna, Instagram, Facebook y TikTok. Te dejo con el vídeo, espero te guste. Chicas, a la pregunta de ¿es bueno que me lave mi cabello con acondicionador? La respuesta es no. No importa si es un acondicionador de gama alta, no importa si es un acondicionador de gama media o de gama baja o si es de supermercado. O sea, no es bueno. ¿Por qué? Bueno, primero te va a hacer una película en nuestro cuero cabelludo o en tu cuero cabelludo, en el mío no seguro porque yo no me voy a lavar con eso. Te va a hacer una capa en tu cuero cabelludo y eso te va a crear una bacteria. Esa bacteria te va a crear una serie de hongos dentro de toda esa humedad y te pueden salir una roncha rojas, es un hongo en realidad, rojas que tienen relieve, se ponen rojas y pican horrible. Horrible pican. Por a mí no me ha pasado nunca, pero lo he visto. Y eso es horrible porque yo he visto cómo se arrascan y es horrible. ¿Qué más te puede pasar en tu cuero cabelludo y en tu cabello? Bueno, primero se te va a tapar tu folicolo piloso. Tú vas a preguntar, Sonia, ¿qué es el folicolo piloso? El folicolo piloso es el estómago de tu cabello. Es como una bolsita así y ahí están todos los nutrientes, vitaminas, aminoácidos y todo lo que tu cabello necesita. Entonces, ¿a qué va a hacer el acondicionador? Te va a tapar el folicolo o a obstruir el folicolo piloso. ¿Qué va a producir? Pérdida de cabello, que se debilite tu cabello, grasa y caspa. ¿Quieres eso? Lávate con acondicionador. ¡Claro que sí! Lávate. Para que veas qué tipo de enfermedades tan desagradables te van a salir en tu cuero cabelludo, corazón. Así que bueno, hasta aquí el vídeo. Espero, me hagas caso, no te laves con acondicionador. Lávate con shampoo, porque el shampoo está pensado para lavar y el acondicionador está pensado para acondicionar. Así que espero te haya gustado el vídeo, espero sea informativo para ti. Por favor, no te laves con acondicionador. Te mando un besito grande y nos vemos el próximo sábado. ¡Bye! ¡Gracias!